Hola como andan, espero que estén todos muy bien, en este video vamos a estar hablando sobre una nueva actualización sobre los ítems UGC Limited Ya que salió una actualización bastante interesante que va a resolver un problema que hay actualmente con este tipo de objetos Ya que actualmente como ustedes deben saber cuando sale un ítem UGC Limited totalmente gratis lo que pasa es que se pueden comprar todas las copias que quieras Obviamente tenés que tener suerte de que no se te bugue, que no pase nada del otro mundo, pero si no pasa nada de eso puedes comprar todas las copias que quieras A raíz de esto hay un montón de gente que está utilizando bots para poder comprar grandes cantidades de un mismo ítem Y obviamente si es un ítem que no tiene muchas copias la verdad que llega a ser un poco injusto porque seguramente alguna persona se va a quedar sin la posibilidad de poder conseguirlo Por lo que si, te digo buenas noticias, Roblox está trabajando en algo para poder solucionar este problema El siguiente tweet de Bloxy News nos dice que Roblox próximamente va a estar trabajando en agregar una nueva función para que los creadores cuando suban un objeto al catálogo de Roblox Básicamente puedan poner un límite sobre cuantas copias de un mismo ítem podemos comprar Así que si, por fin Roblox está trabajando en una solución para este problema y esperemos que llegue bastante pronto Así que nada, esto fue todo por el video de hoy, adiós